Bueno, pues vamos a hablar precisamente de los inicios de campaña, los primeros minutos de este martes 30 de abril. Desde Barrio Espinal, la candidata a la presidencia de Sarina Cruz por Morena Yesenia Nolasco aperturó su campaña electoral. Con un numeroso mitin, invitó a la ciudadanía a votar el 5 de 5 en busca del segundo piso de la Cuarta Transformación. Posteriormente se reunió con los medios de información, presentó algunos de los ejes de los que podría ser su gobierno municipal. Por su parte, el arquitecto Daniel Méndez, representante del Partido del Trabajo desde las instalaciones de su casa de campaña, dijo a que pese a que le robaron en los resultados de las encuestas cuando todavía estaba en Morena, confía en que los ciudadanos de Salina Cruz habrán de votar por el Partido del Trabajo. Confiando en el resultado de los dos últimos años de trabajo que ha hecho por Salina Cruz, donde reconoce que es un trabajo fuerte el que ha hecho el presidente López Obrador, gestionando millonarias inversiones y dice debe continuar el trabajo. En este momento sostiene una reunión también con periodistas para presentar a quienes lo acompañarán durante los próximos 30 días de campaña. Desde las 10 de la mañana, la tercera apertura fue la de Movimiento Ciudadano con Diana Ramos López. La banderada del Movimiento Naranja tuvo un encuentro cercano con la ciudadanía expresó que buscará siempre brindarles el apoyo para construir un mejor Salina Cruz en un encuentro ciudadano con diferentes sectores y también una pega de calcas en vehículos del puerto de Salina Cruz. Estuvo saludando, estuvo conviviendo con los ciudadanos, posteriormente presentó a través de una conferencia de prensa también a los integrantes de quien será la planilla del Movimiento Naranja.